Para el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, no existe otra solución para enfrentar de fondo los problemas de inseguridad en el país que restituir el tejido social en las zonas en donde los índices de delitos han ido a la alza en los años recientes. El mandatario colimense acudió como invitado a la Conferencia Internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, donde pronunció la Conferencia Estrategia Nacional para la Agenda 2030. Lo que yo veo de manera muy positiva es que el cumplimiento de la Agenda 2030 va a las causas y no a las consecuencias. Es decir, en materia de seguridad, y creo que parte de las mismas causas tienen que ver con la parte de corrupción, pues tiene que ver con un deterioro muy significativo del tejido social que se ha venido dando a lo largo de los años donde se han perdido de manera significativa los valores colectivos y que esto ha generado ecosistemas o ambientes propicios para incrementar potencialmente la actividad delictiva. Para enfrentar los problemas inmediatos de inseguridad, el gobernador de Colima fue claro al señalar que se tienen que diseñar estrategias específicas para resolver problemas que son diferentes en cada entidad federativa. Expuso, por ejemplo, que en Puebla el principal problema es la existencia de bandas que roban combustible de los ductos de Pemex, mientras que en Colima el tema a resolver es la presencia de grupos de narcotraficantes. Los problemas que tiene Colima no tienen nada que ver con Puebla, por ejemplo. Me permitiría decir que en Puebla el principal problema delictivo tiene que ver con la ordeña de los poliductos, mientras que no tiene la gravedad que estamos viviendo en Colima en materia de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, las características son diferentes y requieren entonces de modelos distintos. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.